¡A por nada de mi amor! ¡La morenada! ¡La morenada de mi amor! ¡Esa morenada que va dedicada a ti! ¡Ahí! ¡Suena, suena! ¡Arriba moreno! ¡Arriba y a bailar! ¡Y así se bailaba! ¡La morenada patrimonial! ¡Cien por cien bolivia! ¡Sajaba sensación! ¡Sí, señor! Eres tú la flor, el amor que yo tengo Me tienes en tus manos, ¿qué le voy a hacer? ¡Eres tú la flor, el amor que yo tengo! ¡Eres tú la flor, el amor que yo tengo! ¡Me tienes en tus manos, ¿qué le voy a hacer? ¡Llegaré por ti! ¡Llegaré por ti! ¡Haz del más allá! ¡Haz del más allá! ¡Enamorado de ti! ¡Enamorado de ti! ¡Ciegamente yo por ti! ¡Yo por ti! ¡Enamorado de quererme tanto como yo te quiero a ti! ¡Y así! ¡Y así! ¡Una más! ¡Oiber Moreno! ¡Y vuelve! ¡Con su morenada patrimonial! ¡Tu grupo! ¡Saca la fusión! ¡Así! ¡Y suena así! ¡Oibervo! ¡Ah, ahí mira! Muchas gracias amor... Por todo el cariño... ¡Sacama sensación! Señor... Y le cantamos al amor, dice Eres tú la flor, el amor que yo tengo Me tienes en tus manos, ¿qué le voy a hacer? Eres tú la flor, el amor que yo tengo Me tienes en tus manos, ¿qué le voy a hacer? Llegaré por ti hasta el más allá, tesoro de mi alma Dios sabe el amor, enamorado de ti Ciegamente yo por ti, promete quererme tanto Como yo te quiero a ti, enamorado de ti Ciegamente yo por ti, promete quererme tanto Como yo te quiero a ti Promete amor, luchar contra viento y marea Contra los malos y envidiosos Y hacer que nuestro amor llegue hasta el final que prometimos Te quiero, te amo y te adoro Gracias por ser de amor